Buenas gente de Youtube, hoy estamos de nuevo con esta sección de Desmintiendo Vídeos, y hoy voy a desmentir el vídeo que tan fuerte es Witty, bueno no hagamos más relleno, y empecemos de una buena vez. La historia de Witty, es cuando Boyfriend y Girlfriend molestan a Witty, y luchan a una batalla de rap. Pudo romper un papel a la mitad, haciendo que se queme y tirar su micrófono, haciendo que, se escuche un piiii. Para empezar, en serio bájale a la música está muy alta, ya casi ni te escucho, y la segunda se te olvidó que pudo partir la pared del fondo al transformarse. Puede cantar muy rápido, y pudo escapar de la idear. En primera nunca en la historia, de dice que Witty se escapó de Rivear Est, y la segunda, este debería de escalar con Boyfriend en la velocidad, y también este puede esquivar las flechas, las cuales hasta Boyfriend se le complicaba esquivar. Sabe cantar muy rápido, y en reacción, demostró reaccionar B, debilidad, que es algo distraído, y en Ax, cambiar el ambiente, y super grito. ¿Cuántas veces se tiene que decir, que las velocidades no se separan, estas están conectadas entre sí, y en la inteligencia debería de saber usar sus Ax y en debilidades, no es distraído, y la penúltima el super grito no se un Ax, y la última te faltaron Ax de Witty. Bueno, con esta ficha está literalmente casi todo mal, en lo único que no se equivocó ese usuario fue en la fuerza, pero en todo lo demás sí, además de faltaron apartados como el poder destructivo, durabilidad, y alcance, a continuación les dejaré la verdadera ficha de Witty. Bueno gente espero que les haya gustado el vídeo, si me equivoque en algo por favor corríjanme en los comentarios, no tengo nada más que decir, así que adiós y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.